Música Hola, soy Javo de la Ciudad de México Y tengo 53 años Híjole, no, pues son buenos recuerdos hermanos De aquellos entonces, de cuando tenía 20 ahorita Así, así, muchos recuerdos Nací así, siendo músico Ya después con la palomilla te empiezas a juntar Y te empiezas a aprender canciones, tonos y todo lo demás Cuando me subo el transporte público Y empiezas a tocar la guitarra Empiezas a mover las fibras de la gente Ves como mueven el pie, la cabeza, cantan Es desagradable el trayecto Ahí va avanzando el gobierno Poco a poco Metiendo la basura Y ya sabes todo Híjole, pues que sigan sus sueños hermanos Que sigan luchando por sus sueños Que no se rindan Que no digan, no se puede Porque ya sea en un camión O en una cocina, en un restaurante Es el mismo escenario hermano Que no digan, no se puede